El Frente de Resistencia, Orlando Zapata Tamaño, está plantado en el municipio de Calito García, Provincia Ordin de la Ventura, exigiendo al gobierno la liberación inmediata de José Daniel Ferrer de García y el resto de los activistas que nos tienen encarcelados en Cuba completa. Entre ellos, Nurka Luquez, activista de Movimiento Médico de la Democracia. Estamos plantados en su momento en que cese la violencia policial contra la construcción pacífica y activista de derechos humanos. Somos siete activistas que estamos aquí en esta localidad. Entre los que se encuentran allí están Samuel Andaya Martínez, Ramón Muriel, Alexei Cabrera, Consuelo Martínez, Ramón y Miraclareo de Gustavo Juntana Rodríguez y Don Miguel Fialdos López, quien habla. Coordinador del Frente de Resistencia, Orlando Zapata Tamaño, en el gobierno cubano.